hola como siempre aquí con ustedes mostrándoles una figura más esta vez es esta que es bastante sencilla pero que a las niñas les gusta mucho luce bastante también y pues es súper podemos variar la forma de hacerlo por ejemplo si tienen tiempo pueden hacer una como ésta que lleva dos globos es el mismo procedimiento para hacer la parte de arriba como si fuera una flor y ya nada más torcemos y nos queda así pero obviamente ésta nos toma un poquitito más de tiempo y a veces pues es lo que no tenemos en algún evento no el tiempo en lo que a veces nos nos presiona un poquito es por ello que esta es una manera muy rápida de hacerlas y únicamente pues podemos elegir hacerla con cinco petalitos como ésta miren cómo se ve o estas otras que las hice de seis a mí me gusta más hacerlas de seis porque siento que quedan un poquito más cerraditos de esta parte aquí tengo otra ahorita se las muestro y pues el corazón lo pueden poner en color de rosa en blanco hay dependiendo la combinación que ustedes quieran o que la niña les pida para esta figura vamos a ocupar dos globos uno de 260 y uno de 5 pulgadas vamos a iniciar inflando éste y yo lo inflo nada más hasta ahí hay quien infla todo el cuello esta parte hasta acá pero como que se deforma un poquito a mi gusto entonces siempre lo dejo así ahora vamos a inflar ésta a cinco bombas uno dos tres cuatro cinco y nos queda a cinco dedos sin inflaje sacamos tantito aire para quitarle presión y anudamos ahora vamos a hacer la base como ésta que tiene seis pétalitos para llevarnos entonces a doblar nuestro globo así para que el primer pétalo y que sea de tres dedos vamos a hacer cinco más aquí apenas llevo cinco tienes la opción de dejarlo así o hacer uno más para que quede como más cerradito de esta parte y nos queda ya así a mí la verdad me agrada más de este modo y la parte de donde la agarra pues queda como que de mejor tamaño pero ahí es como ustedes pues les guste más ya nada más vamos a ponerle el globo aquí en la parte de media con la boquilla vamos a tirarla aquí al revés y así de rápido ya nos quedaría nuestra varita lista para hacer feliz alguna niña ahora les quiero mostrar lo siguiente para que luzca mucho más y si tienen tiempo pueden hacer es con otro globo extra hacen bolitas estas son 11 bolitas y se las van a poner alrededor así y ya le da otra vista miren qué bonita se y como les mencionaba ya si tienen tiempo pues le pueden dibujar algunas letras o a lo mejor sólo corazoncitos hay unos globos que ya vienen estampados que dicen I love you ahí pues ya depende también de del evento que ustedes estén teniendo y otra idea que también les quiero mostrar es esta que por ejemplo venden también en esta época de este tipo de escarcha que es alusiva al 14 de febrero miren si ustedes ven tiene corazoncitos y pues no sé es muy práctica vamos a ponérsela aquí a un globo para que ustedes vean cómo es que luce vamos a tomar la escarcha y vamos a medir 30 centímetros aproximadamente que es lo que mide una regla es el tamaño que vamos a necesitar ahora como tiene alambritos vamos a hacerlo hacia adentro para que no se nos vaya a reventar el globo lo mismo de esta otra parte doblamos miren aquí se ve el el alambrito y vamos a doblarlo giramos y nos queda así ahora ya nada más vamos a pasarlo alrededor del globo vamos a ponerlo alrededor de este para que muestra más y aquí ya nada más pues le damos vuelta y así es como queda ya nuestro globo con este pequeño detalle le da pues un realce mucho más bonito pero pues ya depende de si tú tienes la oportunidad de poder conseguir este tipo de material yo les muestro diferentes opciones para que ustedes elijan siempre pues la que más les agrade y bueno también les quiero mostrar esta otra opción que prácticamente es lo mismo van ustedes a hacer esta como tipo florecita con seis pétalos y la van a hacer brazalete igual se ve muy pero muy bonita se las voy a mostrar a continuación es el mismo método hacen ustedes los seis pétalitos le ponen una liguita de estas que se ajustan perfectamente a la mano de los niños incluso de los adultos también y miren que bonita se ve hacemos las bolitas alrededor estas son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bolitas el corazón es un poquito más pequeño este es de la marca Betalatex son más pequeños que los de esa marca que son Coalatex que son de seis pulgadas y estos pues la verdad es que quedan perfecto y el rojo es un poquito más intenso así es de que estos son Betalatex y quedan perfectos para hacer los brazaletes de las niñas y esta parte de aquí abajo para ajustarlas es lo siguiente miren, este le agradezco mucho a mi amiga de Keiko que fue la que me pasó el tip se usan estos tipos de liguitas vienen bastantes y hay en diferentes colores a mi me gustan estas pues para poderlas combinar un poquito más hago diferentes tipos de brazaletes como flores les pongo globos de otros personajes en fin, ahí pues ustedes pueden ponerle incluso cualquier figura de de algún animalito y ponerle este como base y ya les va a quedar el brazalete muy bonito y luce bastante bueno pues espero que este tutorial haya sido de su agrado ya sé que me extendí un poquito pero la verdad es que a veces me apasiono mucho al compartirles cuáles son las diferentes opciones que ustedes pueden tener con una misma base o una misma figura los diferentes posibilidades que podemos hacer como en este caso las varitas los brazaletes, las diademas, en fin me emociono pero bueno espero que a ustedes les agrade y que no les importa que me tarde mucho tiempo bueno pues por esta ocasión me despido y nos vemos en el siguiente tutorial no sin antes mandarles un beso con mucho cariño y un abrazo